La mamá de Ariel dijo algunas palabras que tienen que ver con el sentimiento de una madre Yo digo que la mamá de Ariel va a encontrar paz cuando haya justicia Me parece que todavía la causa de Ariel Velázquez es una causa abierta y es una herida abierta todavía Nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó Pero reitero, la muerte de Ariel desnudó y puso en debate varios temas que tenían que ver con cómo vivíamos los jujeños Puso en debate el clima de violencia, la cultura de la violencia que se había instalado Puso en debate también una situación de una gran impunidad En la que se habían favorecidos distintos sectores que cometían delitos al amparo de la protección judicial, de la policía y del poder político También un sistema clientelar, un sistema de presiones para poder acceder a servicios que gratuitamente debe brindar el Estado Y todo eso parece que fue también valorado por toda la sociedad y por eso hubo un cambio Y por eso luego del cambio lo primero que tratamos de hacer es restablecer orden democrático Que la justicia actúe independientemente y que los que tienen que ir presos estén presos ¿Eso marcó un antes y un después en esta situación, tanto para los jóvenes como para esta etapa que estamos viviendo hoy? Yo creo que sí, parece que fue un punto de inflexión que como digo nos hizo reflexionar sobre todos estos temas Y la necesidad de que desde el gobierno les demos garantía a los jóvenes de que puedan cumplir sus sueños De que puedan trabajar sus proyectos sin ser presionados y sin que haya un poder por atrás No solo para aquellos que andan en la sombra les garanticen impunidad sino que les garanticen la transparencia, la seguridad y fundamentalmente la posibilidad de vivir libremente